Presentación de un sistema innovador diseñado para ayudar a todos a lograr bienestar total Estás descubriendo un sistema completo diseñado para cubrir las tres etapas del bienestar total Cuidado neurológico, cuidado nutricional y crecimiento personal Este es un enfoque innovador para ayudar a la gestión del cuidado de la salud Desarrollado por el experto Arturo Mesquite Es holístico, seguro, no invasivo y no farmacéutico ¿Cómo funciona el sistema? Te presentaremos un grandioso proceso que te llevará a una vida más feliz y saludable Comenzamos afinando la melodía a reconectar tu cerebro al sistema total del cuerpo Tu cerebro es como un superordenador Supervisa todas las actividades automáticas como respirar, el latido del corazón Y todas tus acciones conscientes como pensamientos, sentimientos y memoria El cerebro recibe información de todos los sistemas corporales y envía mensajes de regreso Afectando cada célula, órgano, glándula, músculo, tendón, etc. Lo que pasa cuando uno se desconecta de todo el sistema debido a las cosas que causan estrés, problemas en la vida Es que la comunicación óptima se detiene y tus síntomas comienzan Las simples actividades normales y cotidianas te agotan El método identifica a nivel celular las causas subyacentes de tus síntomas Integra y restaura la conexión entre tu cerebro y cuerpo Con este método no invasivo y práctico puedes restaurar rápidamente tu función general y desempeño El tratamiento neurológico solamente está disponible en persona Siéntete mejor, ten más energía, duerme mejor y mejor tu digestión con los programas nutricionales de mezquite E-12 System, el sistema para comer bien y rehabilitación de la tiroides Con el sistema de E-12 para comer bien, nuestra meta es primero que estés saludable Antes de enfocarte en perder peso Si pierdes peso de forma equivocada, puede ser peligroso para tu salud No pongas en peligro tu salud en un esfuerzo para perder peso Con el sistema nutricional para comer bien, descubrirá rápidamente los grandes beneficios de prestarle toda la atención que se merece a tu salud De igual forma, el sistema de rehabilitación de la tiroides fue desarrollado a partir de la necesidad de hacer frente a condiciones de salud más crónicas Esto proporciona soluciones para obtener una tiroides hipoactiva o no funcional desde la raíz Junto con todos los síntomas relacionados Si tus manos y pies están extrañamente fríos, inclusive en clima cálido Tienes dificultades para poder terminar el día debido al agotamiento En tu vida cotidiana sientes un poco de confusión y que este juicio está nublado Tienes problemas para dormir o para quedarte dormido por la noche Sientes que tienes cambios en el estado del ánimo que no tiene sentido Estás insatisfecho con tu vida amorosa Los dolores y malestares evitan que disfrutes plenamente la vida ¿Presentas cualquiera de estos problemas? Bien, está en el lugar indicado Todos estos síntomas son señales de un metabolismo lento Lo que se sabe que puede contribuir a muchos problemas de salud graves Los expertos en dietas admiten una verdad básica Hacer dietas puede ser horrible para ti si no apoyas las funciones metabólicas falsas en tu cuerpo Las sesiones están disponibles por medio de Skype o en persona Imagina cambiar tu infeliz, negativo y deprimido ser en un ser más fortalecido Preocupado y tranquilo en cuestión de minutos Imaginas experimentar el ser capaz de pensar positivamente y de disfrutar de tu vida Con el sistema de autodescubrimiento de mezquite No, no es un análisis psicológico La forma más sencilla de comprender su trabajo es sabiendo que todo lo que nos rodea está hecho de energía Un campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles Y que responda a nuestros pensamientos y sentimientos con intento consciente Conforme pasas de un estado de enfermedad a un grandioso estado de serenidad Comenzarás a llevar una vida más feliz y plena Cuando tu energía fluye libremente en tu cuerpo Se vas a desintoxicar, reparar y rejuvenecer Las sesiones están disponibles por medio de Skype o en persona La combinación de programas apoya a la salud óptima Y está diseñada alrededor del principio de que la conciencia y el conocimiento son el poder verdadero El poder de transformar tu cuerpo El poder de sanar tu mente Y el poder de reconectarte con tu verdadero ser Toma ventaja del enfoque del bienestar total de Mezquite Para lograr una vida mejor La clave para una vida más feliz y sana está dentro de ti Para más información para el enfoque del bienestar total de Mezquite Llámanos al 310-903-9997 O envíanos un correo electrónico a frontoffice.me.com www.cornaturalhealth.com